Perder la calma por no encontrar a mi media naranja No quiero más Medias cebollas que me lastimen y me hagan llorar No quiero más Medios limones que sean amargos no sepan amar No quiero más Imitaciones que estén vestidas con falso disfraz No quiero más Desilusiones Quiero algo bien y lo voy a esperar Mi otra mitad